Bueno amigos, estamos con un nuevo video más. Aquí está Jayden. ¿Qué quieres de esta parte? Vámonos para atrás. Vete para acá. Vean el regalo. ¿Qué era el regalo? Le dieron a Jayden. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta el regalo? Sí, este. Mira. Es tuyo. Es tuyo. Quiero mi papá. Quiero mi papá. Aquí ando yo. Yo ni he comido con ese dedito todo. Bueno, vamos a tapar. Ayúdame. Vamos a tapar. Ahí está. Vamos a ver. Esto se me tendría que esperar, ¿verdad? Porque si no, esto no se pega. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Qué calor. Ustedes no se imaginan el calor tan enorme que está haciendo. Acá. Listo. Cuidado, 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 cuidado. Háganse para atrás. Háganse para atrás. ¿Puedes seguir? Casi. ¡Hola! ¡Hola! Sí. Listo. Ahí está. Ay, me lastimé. ¿Me lastimé? Me lastimé. ¡Wow! Espérate, mi amor. Vamos a quitarle. Eso. Sáquenlo, sáquenlo. Eso. ¡Wow! Espérate, hay que quitarle esto, miren. Oye, pero está bien que no hay tanto agente, no vamos a ver otra camilla. No. No. Quita el piso. No. No, yo te he dicho la verdad. Vamos a ver otra camilla. O sea que si vio, si vio, si vio, si vio, si vio, entonces sí, vio, vamos para allá. Ah, sí. Estamos ahí. Amigos. ¿Está bien? ¿Está bien? Disculpen que mi canción ya no está... Este... Te saca. Yo te voy a sacar esto, es que el quiso sacarle mejor. No. Yo no estoy sacando esto, que te está bien. Es mi puta. Ayuda, mamá. Mire. Espérate, espérate. Siéntese, siéntese, aquí ve, porque ahí está la cama. Véngase, por acá. Véngase, hijos, no toques. A ver, aquí no. Miren, ¿qué es esto? Eso es un soldado. Un soldado. Ah, ¿es un soldado? Sí. Ese está muy lindo. Sí. Sí, es un pisario. Sí, es un lindo árbol. Sí, es un lindo árbol. Hacemos... Hace para acá, ¿no? Hace para acá. Aquí ve. Eso, ahí. Jalo, jalo. Eso. Vamos a estapar el otro dinosaurio. ¿Qué es el pisario? ¿Te gustan los dinosaurios? Y está para estipario. Ay, Dios. Estipario. Está para estipario. Un huevo estipario. Ajá. Y huevo estipario. Sí, huevo estipario a todo. Huevo estipario. ¿Qué no es? Es huevo. ¿Cómo sirve? ¿Qué te amo sirve? Sí, es huevo. ¿Cómo sirve así? No. ¿Cómo sirve así? ¿Por qué? Tú alcanza. Tú no vas alcanza. Y tú se va a hacer. No, no sé ¿Qué es eso? Más duro Yo solo no voy Esto está duro Bien, duro, mi amigo Es duro Se me olvidó por lo siguiente Más que yo voy 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 Aquí estamos Tenemos que sacarlos Porque él no va a poder No, estos miren Tienen tornillos ¿Cómo los vas a sacar por ahí? Ajá Y estos le ponen tornillos Para que la despensa No se lo roguen, ¿verdad? Tal vez, sí ¿Dónde? ¡Miren! ¡Vamos a buscar otro! ¡Vamos a otro! Mira Uy, yo me cortaba Cuidado Háganse por acá Háganse por acá Eso es No los ponen tornillos Le ponen tornillos Porque se cae O sea que no son tornillos ¡Guau! Pasa, pasa ¡Mire! Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Cuidado en la cámara, papi Háganse por acá En el video de Miner ya vieron Este... Lo que le dieron a Jake Los regalos Ahorita solo los estamos Cuidado Los estamos sacando Lo siento, robot A ver, no solo los estamos sacando para que él juegue Si no, no va a poder jugar No, 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 no Cuidado hijo, ¿sí? Sí, cuidado Sí, cuidado Juego al teléfono, ¿sí? Sí Miren, miren Miren, miren cámara Miren Miren Bola, tiro Tiro, láctilo Está, miren Miren, volando Ay, está volando Miren, muéstralo en la cámara Cómo vuela Miren Miren Miren, muéstralo en el teléfono Cómo vuela el tiro, láctilo Miren, mi cámara Miren, cielo Miren, cielo Miren, cielo Miren, esto es que lo sé bien Miren, mi máquina Miren, ¿sí? Miren 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 Ay, estas son unas armas, ven Con las que él se va a defender de los dinosaurios No, mamá, no se las quite Miren Ahí, ven Ahí, mamá ¿Quién es el teléfono? Ajá ¿Sí? ¿Quién es el teléfono? ¿Quién es el teléfono? Sí, papi Sí, quizás 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 Sí, sí 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 ¿Ese quiere ese? ¿Mocamala? Aquí Voy a quitarlo Beben natos Beben natos Miren 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 De bebe dinosaurios Miren, si cabe Sí, cabe Bebe dinosaurios Miren, miren Qué bonito Miren, ahí está la cámara Sí Sí, cámara Bueno, pues ya saqué tus juguetes ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? O sea, se lo vamos a estar cortado Sí Sí, árbol Sí, árbol Arbol no cabe No cabe No cabe Miren, volando Miren, volando Miren, volando ¿Cómo vuela? Miren, volando Como tiene bien sucias sus manos Miren, el cielo Miren, el cielo Miren, el cielo ¿Qué está en el cielo? Mentiras ¿Qué? Miren los Miren los Miren los Ay, sí, verdad Sí No es el mismo No Pero igual Ajá A ver si se puede encender No, no tiene batería ¿No tiene baterías? No, no tiene Miren, mueve su colita Miren, mueve su colita ¿Qué más hay, papi? Destápale eso, mira ¿Cuál? Eso ve que tiene él en la mano ¿Quién tapa? Vean cómo pone él Cómo coloca así sus dinosaurios, ve Sólo que la mayoría no se pagan Sáquelo uno por uno, papi Ese es el rato Velociraptor 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 No comas, no comas No comas, no comas No comas No comas Miren cómo ve Como parece un dinosaurio Ve Ah, sí se cae Ah, sí se cae ¿Ves? Se cae ella ¿Viste? Sí Sí ¿Ves? El velocito va a andar jugando con esto Al menos hasta que dure Hasta que se desvane la mano Mira papi ¿Ves? 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 en el baño, en el baño, déjate seguir para allá así ve, ahorita así ve, ya lo he metido, ahorita jale aquí ve el cáptelo eso, sácale otro, sácale otro ay, es un huevo de dinosaurio si, es un huevo de dinosaurio no duele, esto no lo tiene tan duro este es un dinosaurio ay, bien, esto duele todo ay, es de goma el cielo, el cielo saque, saque los demás dinosaurios si, los demás, este sí más juguetes saque los demás juguetes, este sí este qué bonito, es un camión va a estar el visario ¿ah? va a estar el visario wow wow qué bonito el camión, ¿verdad? sí, aquí, aquí, aquí aquí sí ay, mira dónde los está poniendo ay, perdón, papito aquí sí ahí sí sí, aquí es un poco vamos mire mire moto moto sí, moto ay, esto se ve bien entretenido mira, Jaden mira que tiene papá ve, ve, ve espere, ahí déjalo póngalo ahí, póngalo ahí este es pez espere, espere, espere no toca este es lechuga este es chile pimiento y este es berenjera papá, te lo escuché espere, espere, espere esta es la tablita corte eso otro, otro, otro más, corte más corte el pescado así estas cosas de pegamento yo pensé que tenía en un imán eso usted ya sabe cocinar usted está cocinando son de esa cosa que traen los zapatos de pegar va, corte la lechuga bueno, vamos a dejar este video por acá vamos a ir desamando todos sus juguetes para que juegue aquí se puede dar cuenta de que él sí juega con sus juguetes y ya no está jugando con todos porque es que son muchos y él como que no haya con qué jugar pero si juega él va a jugar con todos los juguetes sí, sí, mi amor él va a jugar con todos los juguetes eso está ganando por seguro pero este ahorita no puede bueno entonces dejamos esto por aquí y nos vemos en una próxima